Hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021 ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo principalmente quiero borrar algún miedo, algún trauma que no me deja expresarme bien porque pues eso me afecta actualmente Entonces ¿Tienes timidez? Sí, mucha ¿La quitamos toda? Sí Listo, toda la quitamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? El pensamiento de decir yo no puedo Porque es que yo pienso mucho eso Digo con frecuencia No puedo Y la vamos a cambiar Y lo quiero cambiar Por lo contrario Soy capaz Puedo Lo haré Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Aprovecha de una vez De pronto Mi orgullo Al hacer algunas cosas O al no entender O Pues sí, eso más que todo No, espera a ver que yo no entendí ¿Quiere cambiar el orgullo? Sí, es que O sea Yo a veces soy Pues sí, soy un poquito orgullosa Pero ¿Orgullo del bueno o del malo? ¿A qué se refiere con el malo? El bueno es Me siento orgullosa De tener archiverato Me siento orgullosa De haber entrado a medicina Me siento orgullosa De estar haciendo lo que me gusta Me siento orgullosa De ser honesta Honrada Y del malo Es no Usted es negro No, usted es pobre No, usted no está a mi altura Es el orgullo del malo ¿El suyo de cuál? Más del malo que del bueno Ay, ¿en serio? No, no, hay que quitar eso Y lo cambiamos por el bueno Entonces voy a poner aquí Orgullo del malo ¿O le dejo un poquito de recuerdo? No No, no, aquí hay un poquito de recuerdo Cambiámoslo por el bueno Sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh, la confianza en mí Porque es que yo no confío en mí Y prácticamente Ay, y entonces ¿Cómo así que no confío en mí? Tengo orgullo del malo No, usted va a echarse para allá No, usted es muy pobre No, usted está sucia No, usted no está a mi altura Y cómo así que no confío en usted No, yo soy muy desconfiada Yo no confío en mí Ay, no, entonces Nada Eso sí está muy raro La van a cambiar No confío en mí Y a usted ¿Qué le hizo a mí? ¿Qué le perdió la confianza? Eh, no sé Le pregunto a las demás personas O yo misma Pues de pronto Porque yo digo O sea, porque es que Uno al principio Cree que puede hacer algo Y no O sea, no pasa Entonces yo digo Pues por eso Simplemente pues porque No, o sea No puedo hacer las cosas Así como yo quiero Hacerlas Ah, no es que las quiere hacer A la primera vez Y que le salgan Y que le salgan perfectas Eso no se puede El atleta tiene que entrenar Muchos días en el estadio Madrugar Saltar Hasta que lo logra Pero en la primera Es rarísimo El atleta que lo logra Entonces usted quiere ser Como un atleta Y ganar todas las competiciones A la primera Imposible Usted quiere alcanzar La cima De la montaña Más alta Sin haber subido Primero a la montaña Más bajitas No, no No, hoy vamos a cambiar eso Sí señor Listo ¿Qué más vas a lograr hoy? No, pues eso Como Sí eso Lo demás Hay miedos ¿Tiene miedos? Sí También Los quitamos todos Listo Sí señor Pánico Terror A las suegras Tanto a las suegras No Pero sí Pero sí Entonces un poquito De miedo A las suegras Listo ¿Hay rabias En ojos? No Hay culpas Remordimientos Sí Hay tristezas También Quitamos todo eso Sí señor Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? No Por ahora De mi familia No La abuela El abuelo No La tía El tío No La bisabuela El bisabuelo A ellos No los pude Conocer Entonces no 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 se le ha muerto Nadie 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 No Piense Pues hace tiempo Una primita Pero pues ella tenía Como cuatro añitos Y pues Muy poquito De ocupado con ella Porque pues yo En ese tiempo Estaba en el punto de mayo Entonces pues Yo ella pues prácticamente La O sea Pues la La Veía muy poquito Entonces pues O sea pues Sí me dolió Pero no No puedo decir Uy altísimo Que me afectara Pues no mucho ¿Cómo llama? Ella se llamaba Lina Yamilet Lina Ya con Lina Lina sabemos Quién es ¿Alguna Amiga Un amigo? No Un novio No Tampoco Listo Bueno Entonces vamos a comenzar Hago una pausa En el vídeo En la grabación Para tomar café Bueno Jennifer Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En ese momento De tu vida Que te marcó Niña o grande Triste o con miedo Y me hablas de ese momento Uno Piénsalo Escógelo Dos Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Esa vez Yo estaba En el segundo De primaria Y Pues mi profesora Que era mi tía En ese tiempo Ella acostumbraba A sacar a los niños A orar Antes de iniciar la clase Entonces Pues por razones obvias Me tocó a mí Y yo salí Me acuerdo que Era pues en la tarde Yo tenía clase De doce a cinco De la tarde Y Pues yo salí Y Me sentí muy nerviosa No No sabía qué decir Hasta también Empecé a trabarme No me salían las palabras Empezaba a temblar Empezaba a sudar Y Y mi tía pues brava Viéndome Y siéndome que diga algo Brava En medio No un momento Un momento ¿Cómo llama la tía? Ella se llama Teresa Listo Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Teresa ¿Cómo así que brava con la niña? Porque no ora a Dios Con las palabras Que otro Se aprendió Y le enseñó ¿Quién dijo que eso es orar? Eso es rezar ¿Y cómo es que en un momento De oración de la niña Porque ella está orando Con el corazón Y Dios escuche el corazón ¿Cómo es que tú te enojas? Eso no va Eso no concuerda Con la enseñanza Que le está dando Teresa ¿Quién dijo que orar a Dios Es repetir como loras Oraciones de memoria Que otro Creó ¿Quién dijo? Que un hijo Que va a hablar a la madre Tiene que coger un librito Y recitarle de memoria Cosas que están en ese librito Cuando a la madre Lo que más le gusta Es que la hija Espontáneamente improvise Esa es la verdadera oración Y la niña está improvisando Con el corazón Y Dios le escucha Y la tiene nerviosa Con ese enojo Que va en contravía De lo que estás enseñando Porque orar Es decir a Dios Lo que uno considere Ya sabe Si lo dice con el pensamiento O con las palabras Y la niña le está diciendo Con el corazón Con las emociones Entonces le pides perdón Por ese enojo Que va en contravía De la verdadera oración La pusiste nerviosa Teresa Y la estás distrayendo Porque ella está tratando De conectar con Dios Y usted con el enojo La distrae Entonces le pide perdón Recuerde que Dios Todo lo ve Y Dios está viendo ese enojo ¿Le pides perdón? Sí Eso sí es bonito Entonces pídale perdón A la niña Y déjela que ya ore Y ella dirá ¿Cuándo termina? Porque está orando Con el corazón Jennifer Perdona a la tía Por distraerte No perdona tía Entonces perdónala Y sigue orando Cuando termines Dices que ya Para que salga otra niña También a orar Ya Listo Ahora vete a sentar Que otra niña Va a salir también a orar Mientras la niña ora Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Ese mismo año Al final del año Creo que había Era como un evento En el colegio Del día de la madre Si no estoy mal Y pues mi tía Me dijo que lea Una poesía Enfrente pues De las madres De familia Y yo quería O sea yo Accedí pues Porque yo quería Seguir a leer ese día Y ya Pues normal ese día Era por la mañana Era un viernes Por la mañana Era como las 10 de la mañana Y yo tenía que ir Con el uniforme Pues bien arregladita Bien peinadita Y bueno Antes de comenzar a leer Me enteraron unos nervios Yo me acuerdo que Que tenía que leer Con micrófono Y Y pues Yo O sea yo Nunca había cogido Un micrófono Hasta esa edad Y pues yo me acuerdo Que pues que me paré Donde estaba sentada Y me coloco En la frente de ellos Saludé Dije buenos días Y Yo temblaba Temblaba las manos Temblaba las piernas La voz a mí Se me escuchaba Me trababa No podía leer No De los nervios Me salía del lenglón Me pasaba a otros Me subía a otros Y eso para mí fue O sea fue un momento Tan largo Era nada más Una poesía Como de tres estrofas Y yo Me demoré Creo que mucho Para eso Te hago una pregunta Y al final Alguna de las madres Se rió La verdad No me di cuenta O sea No vi No No es que O sea no Porque yo no vi O sea El público Por miedo Por miedo Vamos a imaginar Que hubiera sucedido En las distintas épocas De la humanidad Si tú sales a hablar Y Pierdes el hilo Pierdes el control Vamos a imaginarlo Supongamos que estás en la edad media Y a esos medioevos No les gustó Que tú no fluiste En el discurso Y ellos tienen por costumbre Hacer una fogata Te amarran a un poste de madera Ponen leña seca Y la encienden Y te queman viva Porque si te queman muerta Una fogata apagada Pues ustedes sabemos Que no pasa nada No La queman viva En una fogata encendida Pero usted no está en la edad media Supongamos que estás en la inquisición Y a esos curas No les gustó Que tú no fluiste En el discurso Y entonces Para Agraviar En este caso Desagraviar a Jehová A Yahvé Ellos te van a torturar Santamente En la santa inquisición Pero tranquila Que es una tortura santa Te van a sentar En una silla con clavos Luego te van a estirar Los brazos y las piernas Hasta que rampan los huesos Por último Te echan aceite caliente En los oídos Porque según ellos Eso es del agrado de Yahvé Que todo lo ve O Jehová Que por allá va Pues resulta Que usted no está En la inquisición Supongamos Que estás En el viejo este Norteamericano Y tú tenías Que hacer un discurso Y a esos indios Chiroquis Sius Navajos Apaches Pieles rojas No les gustó Y Te amarran A un caballo salvaje Y lo hacen correr Por la pradera Polvorienta Mientras te disparan flechas Y luego Los cowboys Los vaqueros Te ahorcan Pero usted no está ya Supongamos Que estás En el viejo Cuba En la época De la revolución castrista Y tú tenías Y tú tenías que hacer Un discurso Y no te funcionó Y a esos barbudos No les gustó Entonces te paran Frente a un paredón Y el pelotón Que tiene muy buena puntería Dispara Y tu cuerpo Queda lleno de huecos Como un colador Pero usted no está ya Entonces yo pregunto En la escuela Para niñas Niños Que están aprendiendo A leer Que están aprendiendo A hablar ¿Qué puede suceder? Si una niña sale A hablar a las madres Y en ese momento De intenso amor Ella Se emociona tanto Que sus palabras Serían En estos momentos De intensa emoción Me emociono tanto Que los nervios Ahogan mis palabras Esas palabras Que yo quería Y dirlo ya a ustedes Con inmenso amor Las madres aplauden Esa niña tan espontánea Algunas mujeres De esas que están allí Sueltan lágrimas Y la niña Se va a sentar ¿Qué puede suceder? Observa si la ahorcan Si la torturan Si le lanzan flechas No pierdas de vista Que es una niña No es la sobrina De Sócrates Ni de Platón Es una niña Mientras yo tomo café Observa Que le hace a la niña Observa Si le arrancan Las uñas Si todos Salen a darle golpes Si la cocinan Viva Y en el patio ¿Qué le hicieron a la niña? No, simplemente aplauden Simplemente aplaudieron Una niña tan espontánea Que le digo En este momento Se me ahogan las palabras Por la tanta emoción Que estoy sintiendo Decirles a ustedes Madres Las amamos Inmensamente En medio del aplauso La niña Ay, se sienta No pasó nada Ahora que te das cuenta Que no pasó nada ¿Te retiras de los nervios Que tenías? ¿O quieres guardar Un poquito de recuerdo? No No, no Retírelos todos Que el día de mañana Casi necesito un recuerdo Lo conseguimos nuevo Para estrenar Pero no recuerdos viejos Entonces retira Esos nervios Que tuviste Y en este espacio Coloca los aplausos Coloca cosas lindas Coloca las lágrimas Que algunas de esas mamás Derramaron ¿Qué pusiste? Aplausos Y lágrimas Del buenas madres Esa es Entonces siéntete Allá con mucho orgullo Pero orgullo del bueno Y ahora con ese orgullo del bueno Le profunda otro momento En el que te sentiste mal Cuando estaba en tercero No, no Perdón Fue en cuarto Cuando estaba en cuarto Pues yo Igual tenía miedo Para exponerme Me gustaba hablar en público Que era muy Pues hoy hasta ahora Estoy muy nerviosa Y Entonces Yo Siempre Por las exposiciones Yo me acuerdo que Yo Lloraba Ese día Pues Ese año Yo tenía una exposición De ciencias naturales Súper importante Y era pues Un poquito larga Tenía que hablar como ¿Qué? Como diez minutos Entonces Pues yo me acuerdo Que la preparé con tiempo Y hice Pues en ese tiempo Utilizaba más que todo Carteleras Hice las carteleras Me preparé Estudié Y un día antes De la noche anterior No sé Me Me puse Acordarme En todas las veces Que me tengo que exponer En En como En como me pongo De nerviosa En como no puedo hablar Pongo ponía Acuerde que está hablando De pasado Si está hablando De pasado Según el tiempo Plus Cuán perfecto Infinitivo Del gerundio En español Tiene que decir Me ponía Gerundio infinitivo Del pasado Porque está hablando Del pasado Entonces no está hablando Presente Entonces me ponía Nerviosa Eso Y Entonces Ese día Lloré Artísimo Yo me acuerdo Que Lloré Prácticamente Toda la tarde Y gran parte De la noche Y mis papás Me decían Que tranquila Que respire Que Pues que yo Hacía poder Que no me preocupara A ver Yo le voy a preguntar Algo Le voy a preguntar Algo Esa exposición Que tienes que hacer De ciencias naturales Es una exposición A precadáveres ¿Cómo es? Te lo pregunto De otra manera Esas personas Que van a estar allí Dentro de 100 años Van a estar vivas O muertas Muertas Entonces son precadáveres Porque Pre Es una raíz latina Que significa Antes de Antes de que sean cadáveres Son precadáveres O sea Que son preesqueletos Con preforro De piel por fuera Y Precaca por dentro Prevísceras Pre Tripas Intestinos Listo Entonces ya sé Que le tienes que hacer Una exposición A preesqueletos A precadáveres ¿Y qué te puede suceder Si te equivocas Hablándole a esos precadáveres Que más están pensándose En el cementerio Que lo está esperando Que muchos Ni siquiera saben En qué cementerio Van a quedar Dormidos Para siempre Ya están distraídos Algunos Pensando en eso Entonces alegrales un ratico Ahí la vida A esos precadáveres Antes de que Lleguen al cementerio Hable de ciencias naturales Vea Le voy a contar Una exposición Que le di a hacer A un niño En la escuela En ciencias naturales La maestra Había estado hablando Toda la semana Del gusano Toda la semana La pasó explicando El gusano A la maestra Y Cuando llegó El momento De la exposición La maestra Le dijo al niño Usted Hable Del elefante Y resulta Que el niño Había preparado Todo era con el gusano ¿Cómo es que La maestra En ese momento De intensa emoción Le dice Hable del elefante El niño No había estudiado Elefante Pero el niño No era tonto El niño Era creativo Y observa Cómo hizo La exposición Él había visto En algún programa De televisión Que el elefante Era un animal grande Y que tenía trompa Pues así Empezó La exposición El elefante Es un animal Muy grandote Que tiene una trompa Larga Parecía un gusano El gusano Es un animal Que no tiene esqueleto Se arrastra Por el suelo Con movimientos lentos Come hojas Come hojas Y finalmente Cuando está a punto De morir Se mete a un capullo Se queda dormido Y se produce La metamorfosis Sale una hermosa Mariposa Multicolor Que huele a vagarosa De flor en flor He terminado Oiga Usted no se imagina Los aplausos Pero los aplausos No solamente Por la exposición Del gusano Sino por lo creativo Que fue el niño Como salió del apuro Cuando la maestra Le dijo Habla el elefante Torció la situación A su favor Hasta la maestra Lo aplaudió Pues vamos Háblale A esos precadáveres Alégrales la vida Aunque sea A los diez minutos Que les vas a exponer Y si se ríen Maravilloso ¿Cuántos de esos precadáveres Están con problemas En su casa? O no pudieron desayunar Porque sus padres No tenían con qué darles Y ahora Si tú lo logras Hacer reír diez minutos Te lo van a agradecer Toda la vida De mientras yo tomo café Comienza tu exposición Yo también quiero escuchar Habla fuerte Para yo oír Los estados de la materia Son cuatro Se divide en sólido Líquido Son tres Perdón Sólido Líquido Cuatro Usted empezó bien Empezó bien Lo que pasa es que A usted se le olvidó El plasma Eso es el cuarto estado De la materia Plasma Va muy bien Siga Siga que va Súper bien En el estado sólido En el estado sólido Encontramos que Este estado Se puede Apreciar En En forma Como lo conocemos Ahora En forma de hielo Que es en donde El agua Se Se solidifica Y se convierte En un estado En este caso Pues duro Claro Porque la cohesión Molecular aumenta Va muy bien Y Frío Como por ejemplo Cuando Cogemos un vaso Y lo llenamos de agua Y lo metemos Al congelador Y esperamos Al otro día Y el agua Se congeló Eso es un ejemplo Claro De Cuando el agua Está Pues en estado Sólido Ajá Y se expande Y puede romper El vaso Muy bien Por eso En los países Del norte Donde hay hielo Donde hay nieve Tienen que reparar Las fisuras De la calle Porque la nieve Que se mete En las fisuras Cuando se congela Expande Y va rompiendo El pavimento Va muy bien En el caso Del estado líquido Pues en este caso El agua Es como su nombre Lo dice Líquida Generalmente Se sabe Que es un elemento Incoloro Y Indoloro Y que no tiene sabor Y Pues esta se la encuentra Prácticamente En la mayoría De los lugares La podemos encontrar En los ríos En los mares Con esta agua Es con la que Podemos realizar Muchas acciones Ya sea En nuestra casa Para labores De la cocina Ya sea Personal Pues porque Su consistencia Es mucho más Factible Para Para su uso En Diferentes Ámbitos Y en el caso Del estado Gaseoso Es cuando El agua Se evapora Esta ya consiste En Un claro ejemplo Es cuando Colocamos A hervir agua Y la dejamos Por un Tiempo Largo Entonces Después de ese tiempo Vamos a ver Que Que El agua Está Pues si la olla Está tapada Cuando la tapamos En la tapa Se mira Como 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 ese estado Gaseoso Como Como esas Pequeñas Burbujitas O Boticas Que Pues que con el paso Del tiempo Y con el paso De la Pues de la Temperatura De la estufa Esta se fue Evaporando Y Pues también Es un estado Es un estado Pues de Del agua Generalmente Esos estados Son importantes Porque Nos permiten Manejar En este caso El agua En diferentes Situaciones Y Y No No Ya Usted se apodera La palabra No Deje hablar A sus compañeritas También Ya Eran los tres Estados Ya los mencionó No Usted está muy emocionada Hablando Que lo está haciendo Muy bien Pero Otros niños También quieren hablar Y también prepararon Su lección De ciencias naturales No Termina y ya Bueno Ha sido mi exposición Y muchas gracias Por su atención Eso Vayas a sentar Súper bien Si no Si le dejamos Hablándose A poder A toda La hora De clase De la palabra Usted cuando sea Grande Como que va a ser Oradora Profesional No No Muy bien Y ahora Que lo hiciste También ¿Cómo te sientes? Bien Ah no Súper bien ¿Orgullo del bueno O del malo? Del bueno Del bueno Yo decía Que usted tiene Orgullo del bueno Entonces ahora Con ese orgullo del bueno Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Eso yo fue En el colegio Cuando yo estaba En octavo Ese día Era jueves No acuerdo tanto Que era la última hora Yo tenía clase De siete de la mañana A una de la tarde Ya pues Era las dos La última hora Tenía clase de español De dos a una Y la profe de español Nos dejó Una consulta Entonces La técnica De ella Pues era Elegir una persona Al azar Que lea la consulta Y que explique Lo que consultó Y lo que entendió Y yo Como antes Porque usted no puede hablar Por el futuro Usted no puede decir Siempre Están muy bien Sí Yo como Es súper nerviosa Y ¿Para qué le va a poner El súper? ¿Qué van a distinguir Esos niños Con que usted diga Nerviosa O diga Súper nerviosa? Esos niños Que van a entender De estados anímicos Del alma De estados De conducta Emocionales Si no han estudiado Psicología No, rebájale un poquito Quítale el súper Yo Como antes Nerviosa Salí Al frente De mis compañeros Y la profe Me dijo Que lea Esa profe Era Pues Es Porque todavía vive Es muy brava Yo Mis compañeros Si yo A ver Un momento Que yo quiero entender Lo que es una profesora brava Cuando está Con la regla ¿Le pega A las niñas O a los niños? No Entonces Si con la regla Que es cuando está En ese estado emocional Alterado Por las hormonas Y demás No les pega Mucho menos Cuando está De buen amor Y de buen humor Eso es una profesora brava Yo quiero entender Que una profesora brava Yo la verdad Le puedo decir Bravo A los profes Que Gritan Cuando Pues no hacen las cosas bien Que A los gritones A los maleducados Que dan mal ejemplo A los niños En vez de invitar Al diálogo A la armonía Hablan con gritos Conclusión Perdonemos A esos gritones Que creen Que los niños Son sordos Que creen Que la lógica Que la razón Se impone Con alzar la voz A bueno Que Sócrates O Platón Lo escucharan Cuando ellos Argumentaban La dianética La fonética Cuando Sócrates O Platón En vez de argumentos Reemplazaban eso Con gritos Conclusión Los perdonamos Por no saber nada De la filosofía De los griegos Que van a saber ellos Que es la dianética ¿Todo lo perdonas? Sí Perdónalo No sabe Que es la filosofía De los griegos Mucho va a saber Que es el ave fénix Que va a saber Que es prometeo Entonces perdónalo Por no saber nada De la mitología De los griegos No, perdónalo Y ahora sí ¿Qué estaba diciendo Ese gritón? Pues ya Yo empecé a leer Normal Y pues yo siempre Me trabo Cuando leo No, siempre Un momentico Siempre me trabo Usted me está hablando Del pluscuamperfecto Infinitivo El gerundio pasado Tiene que decir Trababa Y yo Cuando empecé a leer Me trababa Eso es Y temblaba Eso, aba Temblaba Las manos O sea que le ponías Efectos especiales A la lectura Y yo pregunto A esos niños Si se dan cuenta Que tú le estabas Poniendo efectos especiales A la lectura Un mito Lucecitas de colores Que cambiaban de colores Si será que esos niños Que están distraídos Pensando En cuando suena la campana Para ir a jugar Están pendientes de eso Mirar si se dan cuenta Los efectos especiales Que le pone a la lectura Para nada Están distraídos Sin embargo Si usted se siente bien Poniendo el efecto especiales Pongale Y bueno Yo me acuerdo Que no leí Ni siquiera No alcanzé a leer Ni siquiera La mitad de mi consulta Y la profe me dijo Que Que me sentara ¿Cómo llama la profe? Que Ah ¿Cómo? Perdón Y Y que me quedara Al final Porque Quería hablar conmigo Eso Y yo quiero hablar con ella Profe Dime Sinceramente ¿Cómo Leyó la niña? Lo que leyó Porque usted La mandó a sentar Me imagino Que la mandó a sentar Era porque ya La niña estaba Lo que llaman Fuera de concurso Explíqueme a mí ¿Cuál fue esa razón Por la que determinaste Que la niña Estaba fuera de concurso Y la mandaste sentar Antes de que terminara? No Porque Simplemente Ella No se le entendía Lo que Leyla Se te amaba mucho Profe Me explico otra vez Que no la entendí bien ¿Por qué fue que usted Mando a sentar A la niña? No Estaba extendiendo mucho Entendí bien Profe Porque se trabó Ay si estaba emocionada Estaba leyendo también Que se emocionó Y no le salían Las palabras de la emoción Entonces yo pregunto ¿Usted le está Calificando las trabas O le está calificando Lo que lee? Lo que lee Exacto profe Entonces no se me desvíe De la acción efectiva Califíquese lo que lee Ya la parte emocional En otra materia Lo calificamos Entonces ahora si La niña está ansiosa De saber Que es lo que usted Le va a decir Llevaba esperando Todo este rato ¿Qué le va a decir? ¿Cómo leyó? Que porque le hace Que ella está en octavo De secundaria Que Que como es posible Que Que una señorita De esa edad Ya no pueda Ni leer Ni expresarse Ni hablar Ni tan público Ajá Espera un momentico Profe Yo hablo con la niña Yo hablo con la señorita A ver señorita Jennifer Recuerda que vas a leer Y recuerda que los oyentes Son precadáveres Recuérdalo Recuerda que dentro de 100 años Todos serán esqueletos Incluyendo La profe Entonces coloque eso en la mente Voy a leer A precadáveres A preesqueletos Incluyendo la profe Entonces proyectate al futuro Y yo quiero escuchar Lo que vas a leer Léele A esos precadáveres A esos preesqueletos Incluyendo la profe Porque usted sabe Que la profe También va a estar en el cementerio ¿O no? O va a estar en otro En ese mismo Exacto Entonces ahora sí Comienza a leerle A esos precadáveres Preesqueletos Y yo estoy escuchando Y usted sabe que a mí me gusta Meter la cucharada De vez en cuando Eh Si no estoy mandando Un ensayo Una película La película Se llama La odisea De 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 Homero Si señor Listo Vamos bien Entonces vamos a hablar De Elena también Y del caballo de Troya Si Ah no no Perfecto Ese tema me gusta Hágale Pues esta película Inicia Con que Odiseo Pues era un hombre Que Pues le gustaba Conocer muchas cosas Y este tenía Una Una esposa Ella Tejía No estoy mal No recuerdo bien Ay pero no importa Tejía Además ella ya se murió Si Y Pues Ay no me acuerdo Bueno entonces Invente Ya no hay nadie vivo Para probar o no probar Si lo que usted está diciendo Es cierto Empezando porque A estas alturas No saben Dónde está Lo que Homero mencionó La tal Atlántida Entonces usted también Puede inventar ¿Quién dice que no? Si no hay manera De probarlo Odiseo Y con mi esposa Viven en un En un gran castillo Entonces Ahí también Vivían sus amigos Y un día Odiseo Junto con mis amigos Quisieron Ir a A buscar el caballo De Troya Pero pues Tenían que Atravesar Por muchas cosas Y muchos lugares Entre ellas Tenían que Pasar los cíclopes Tenían que Que Ir a una isla De mujeres Si no estoy mal Mujeres muy bonitas Entonces Pues Ya Alistaron todo Su viaje Y pues Se emprendieron A esa búsqueda Pasaron por mar Cuando Llegaron De los cíclopes Eran Se dieron Al momento De que eran Muy grandes Tenían Un solo ojo Y Pues Por curiosidad Se metieron A una Cueva En donde Era pues El Hogar De estos cíclopes Y Pero pues El cíclope Estaba Dormido Y Pues ellos Entraron ahí Y Por ruido Por Sí Por ruido Creo que fue El cíclope Se despertó Y se colocó Super furioso Con ellos Ellos Empezaron a correr Se asustaron Mucho En esa isla Habían Ovejas Y Pues ellos Para que No los Descubriera Se quemó Se quemó Flamón Entre las Ovejas Y Ya de tanto Puede tanto No, no, no Yo veo que usted Se sabe esa película Super bien Ahí tenemos Tema para dos horas No, no, no Padre que ya me di cuenta Que usted Usted siguió la película Ya me di cuenta Que usted Si sabe lo de Homero Ya me di cuenta Que usted Domina La elocuencia Como hemos dicho Usted parece familiar De Sócrates Y ahora Que has expuesto También la idea La temática De la película ¿Cómo te sientes? Super espectacular Entonces ya sabes Que cuando vayas a hablar No pierdas de vista Que le vas a hablar A precadáveres Pero hablemos De la timidez Ya que estamos hablando También de español Timidez Timidez Es una palabra Del español Que se formó Con dos Te medís Te comparás Porque uno No siente Te medís Si está Solo En una isla Del pacífico ¿Qué te medís Va a sentir Si no hay con quien medirse? No hay con quien compararse El problema tuyo Que tenías Porque ya no Es que te medías Y te comparabas Y te considerabas menos Inferior Pero yo pregunto Menos Inferior ¿En qué? Supongamos que la otra persona Tiene más caque en el colon Usted tiene más orina En la vejiga Supongamos que la otra persona Tiene más mocos En la nariz Usted tiene más mugre En las uñas Supongamos que la otra persona Tiene más pelo en la cabeza Usted tiene más ideas En la mente Supongamos que la otra persona Tiene más sangre Usted tiene más Inteligencia Entonces ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas chie con eso? ¿Qué te dan Si tú tienes más caca? A ver ¿O qué perdés Si el otro tiene más orina? ¿Qué ganas chie con saber Si al otro le van a comer 15.200 gusanos Cuando se muera? Y a usted apenas 8.000 ¿Qué perdés con eso? ¿Para qué necesitas saber Ese dato? ¿Qué necesitas saber Si el otro Cuando se pudra Va a oler más maluco Que tu cuerpo? ¿Ya qué importa Si estás muerta? Entonces de ahí Viene la expresión Timidez Viene la expresión Te medís Te comparás Pero yo pregunto ¿Qué has logrado Con esa timidez En ese tiempo pasado Que ya pasó? ¿Te sirvió para alguna cosa? No Para nada Botaste corriente Perdiste tiempo Entonces retiramos Ese temediz De tu vida ¿O lo quieres guardar Un poquito de eso Para hacer un llavero? No ¿Qué cuento llavero? Retire toda la timidez Toda Y ahora ¿Dónde estaba la timidez? Coloca tranquilidad Seguridad Confianza Optimismo Y ahora sí Con esa seguridad Con esa confianza Vamos a repasar Algunos momentos En el que tuviste Que echar un discurso Hacer una exposición Y yo quiero ver Cómo te sientes Ahora que ya no te vas a medir Que ya no te vas a comparar Con esos Pre-cadáveres Cuando yo estaba en décimo No me acuerdo tanto Al final del año Pues siempre tenía que exponer Un experimento de física Y Yo me acuerdo que Yo tenía que sacar Cinco Porque si no sacaba cinco Perdía la materia Y yo no quería recuperar En diciembre Entonces Yo me preparé bastante Hice el experimento Y bueno Yo soy de las personas Que para exponer Me aprendo de memoria todo Y eso es mi error No, no, no Eso lo vamos a cambiar Acuérdese del niño Que tenía que hablar Del elefante Y terminar hablando Del gusano No, eso lo vamos a cambiar Hay que ser creativo Improvisativo Pensativo Activo Proactivo Listo Acuérdese que yo soy metiche Acuérdese que yo meto la cucharada Y yo quiero saber ¿Qué experimento vas a exponer? ¿De qué trata? El experimento se llama Se llama Movimiento rectilíneo uniforme Listo Inercia Vamos a hablar de eso No me acuerdo mucho Pero No importa Improvise ¿Qué hizo el primero? ¿Qué hizo el primer discurso? No fue todo improvisado ¿Y fue el primer discurso? Si fue el primero Lógico No había otro antes No tenía que apoyarse Improvisó Y hoy en día ¿Quién lo regaña Por haber improvisado? ¿Nadie? No, no improvise Para empezar Después de este experimento Es importante conocer Antes que nada Las leyes de Newton Contaba con Tres leyes Una era la inercia Otra era La El movimiento Sí, perfecto La gravitación La gravedad Todo eso se lo llamaba Newton Que con menos de 28 años Creó el cálculo Infinitismal Para ayudar a su amigo Halley A Enunciar un problema Que él tenía Con un cometa Y Newton le dijo No, tranquilo Con las matemáticas ¿Qué hay? Esa ecuación No la resolvemos Pues no preocupe Que yo voy a inventar El cálculo Y se lo doy Para que usted Hague esa exposición Y le ayudó a Halley Por eso el cometa Lleva el nombre de él El cometa Halley Gracias a Newton Que ayudó a su amigo Hágale que va muy bien Con que mencionó a Newton Ya dio tema Para hablar de otras cosas Improvisar En el caso de la ley De la inercia Esta Es importante Porque Pues si Nos damos cuenta En esta Esta ley La aplicamos Pues Cotidianamente Por así decirlo Así como Aplicamos Otras 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 leyes De la física Ponemos en práctica Lo que es O sea O sea Lo que es La masa Podemos Inerciar Cuál es el peso Cuál es la medida De algunas cosas Esto lo podemos hacer Ya sea con una regla O con un metro En el caso Pues de la regla Esta Sabemos que Mide 30 centímetros El metro Pues Si no estoy mal Dos Un metro Porque Si la regla es 30 Y el metro Es un metro Son 100 centímetros Va muy bien Un metro Y la ley De la inercia Todo cuerpo Tiende a conservar El estado de reposo O movimiento En que se encuentra Va muy bien Te estoy entendiendo Todo Y gracias a eso Nos damos cuenta Que es fundamental La física En nuestra vida Porque Pues porque Gracias a ella Podemos Tomar El cálculo Cuando muchas veces Vamos a la tienda Hacer las compras O cuando necesitamos Saber cuánto Tenemos que sacar Una materia Para pasar Y gracias a esto Pues nuestra vida Ahora Actualmente Pues es mucho más Por así decirlo Mucho más Completa Gracias a Pues a Al cálculo Que Newton Inventó Hace mucho Exacto Y podemos Ver valores Muy bien Importantes Y puedes Y puedes Mencionar Tiene a ver La ley De la óptica Que también Se la tenemos A Newton El prisma La descomposición De la luz blanca En colores Primarios No Muy bien Muy bien Te entendí todo Y ahora Cómo te sientes Hablándole A esos Precadáveres Exacto Hay que entender Que usted no es Familiar de Newton Si usted fuera Familiar de Newton Hubiera conocido También a Halley El amigo de él Pues usted no es familiar Entonces ahora ¿Sientes orgullo Del bueno O del malo? Del bueno Exacto Entonces llénate De ese orgullo Del bueno Que salga Por todos los poros Hasta por las orejas Si te preguntan Oiga Jennifer ¿Qué es lo que le está saliendo Por las orejas? Orgullo Del bueno Y ahora Que te sientes Llena De ese orgullo Del bueno Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal En el anterior semestre Al final del semestre Yo tenía que exponer Un caso problema El caso problema Consistía En que me daban Pues nos daban Era un grupo La exposición Nos daban un caso A mí me tocó Desde un De un hombre Que Pues que el hombre Se iba a trabajar Desde muy temprano Y bueno Que no tomaba agua Toda la mañana Que no comía nada Entonces en ese caso El problema Nos tocaba aplicar Todo lo que vimos En el semestre Empezando por el metabolismo En el semestre Y yo Yo preparé Y yo preparé ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si usted sabe Que esos Ollentes Todos son precadáveres Eso era antes Cuando usted pensaba Que eran seres vivos Que eran seres Que no iban a morir Nunca Ya no hay necesidad ¿Ya no hay necesidad? Ya no hay necesidad Ya no hay necesidad Mira el espejo Pero sin embargo Hágalo ahí Aunque sea la última vez y de qué les vas a hablar bueno, esa exposición pues era, teníamos 12 minutos contaditos en los que teníamos que exponer como cuatro hojas de un documento en Word éramos cuatro personas obviamente y pues yo quería empezar a exponer, pero me tocó exponer de último mi abuelo decía, el que expone de último expone mejor mi abuelo decía, y decía lo mismo para la risa, el que ríe de último ríe mejor el que lee de último se gana los aplausos porque los aplausos, tú y yo sabemos es al final bueno, te tocó recoger a ti los aplausos anda, termina la exposición para que esos aplausos atronadores llenen el salón ya listo ¿cómo te fue? bien ¿cómo te sientes? bien ¿orgullo es bueno? sí entonces que siga saliendo ese orgullo hasta por las orejas ahora pero es que me están preguntando mucho que es lo que me sale por las orejas orgullo del bueno entonces ahora que estás sintiendo ese orgullo del bueno me profunda otro momento en el que te sentiste mal si no estoy mal fue en este diciembre que pasó que acostumbramos a hacer la novena con mis primos y con mis abuelitos entonces pues pareciera cada uno pues a los jóvenes nos pueden leer un gozo o una oración de la virgen o así entonces cuando ya leí yo pues leí pero al final me trabé usted cree que el niño Jesús que no sabe ni leer que es un bebé que la novena fue el año pasado este año ya es la décima usted cree que el niño Jesús va a estar pendiente y se va a sentir mal si tú te equivocaste usted está leyendo para el niño Jesús usted acaba está leyendo para ellos ellos ya los adultos llevan varios años leyendo lo mismo se lo saben de memoria ya ni le ponen cuidado cada año dice que la novena que la novena que la novena se pegaron en la novena no podemos pasar a la décima no acuérdate que usted está leyendo para el niño Jesús improvise dígale cualquier cosa que a usted salga del corazón eso que usted está leyendo que tiene esa libretica fue otro fulano que dijo voy a poner esto para que lo lean usted cree que el niño Jesús está poniendo cuidado de una cosa que se la leen todos los años ¿será que el niño Jesús no se ha podido aprender de su memoria? dígame usted la verdad ya ni pone cuidado cuando lo leen ¿cuántos años llevan leyéndole al niño Jesús la novena? él agradece mucho más algo que usted diga a su corazón no creativa invente usted no está leyendo para esos grandulones que hay para esos metiches y yo tomo café y espero que te improvises y recuerda que voy a improvisar con el corazón porque si el niño Jesús no lee tu corazón entonces no es el niño Jesús yo tomo café y espero a que tú digas listo ya terminé el siguiente y no pueden decir nada si dicen alguna cosa no es que yo estaba leyendo para el niño Jesús yo no estaba leyendo para ustedes y con eso le tapar la boca a todos listo yo quiero saber qué cara van a poner y quiero saber si te preguntan algo o dicen algo si dicen que ¿por qué no le diste en voz alta? no es que yo estaba leyendo para el niño Jesús esto es la novena del niño Jesús no es la novena de ustedes y con esa respuesta le tapas la boca a todos entonces qué cara pusieron pues no como 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 confundidos claro confundidos porque estaban esperando que tú repetieras como una lorita lo que ya llevan leyendo 40 años eso hace desde que estaba niño están leyendo la novena pero fuiste más inteligente que todos con esa respuesta le tapaste la boca y tú ¿cómo te sientes? super bien super bien es que fuiste creativa fuiste improvisativa activa proactiva eso es lo importante que tomes la situación y la lleves a tu favor ahora vamos a otro momento en el que te haya tocado exponer yo antes de entrar a la universidad yo hice premédico y ahí siempre nos tocaba exponer cada pues tengo en todos los días en todas las materias y hay un profesor de ética que nos daba pues ¿no? en la materia y cuando expuse con él por primera vez me fue pues mal ¿y por qué? yo me olvidaba porque me olvidaba de todo ¿qué problema hay? si usted puede crear lo malo es que yo en ese momento pues no no o sea no no tiene como la capacidad de ah en ese momento la tenías ahí si tienes razón ahí si me ganaste en ese momento no tenías la capacidad entonces ya para qué recordar ese momento se raya ese capítulo en el diario de tu vida que eso ya pasó hace dos años casi tres no pasa ya la hoja del diario de tu vida tú misma lo dijiste en ese momento yo no tenía la capacidad ¿por qué? porque estabas adquiriendo capacidad es que la capacidad la es la práctica la experiencia es la que hace el maestro el practicar entonces cierra ya eso déjalo como anécdotas para cuando estés hablando en exposiciones de tu vida médica porque vas a ser una médica muy importante vas a contar eso como anécdota ¿sabes? 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 y vamos a hacer eso vamos a proyectarnos al futuro observa en el espejo del tiempo tu vida y proyectémonos al momento en el que tú tienes 40 años y observa cómo va tu vida va súper bien voy súper bien ¿te casaste o sigues soltera? me casé ¿y sigues bonita como cuando tenías 19 años o más? más bonita más bonita muy bien ahora proyectémonos al momento en el que tienes 50 años y observa si tienes hijos no ¿eres feliz? sí ¿y puedo saber por qué no tuviste hijos? ¿no los quisiste tener? ¿o fue que tu esposo no los quiso tener? ¿cuál fue la razón? tú como médica me lo puedes explicar la verdad no quise tener hijos porque pues por la situación en la que está el mundo el país eh tener un hijo pues me imagino que después va a haber mucha más gente y pues no o sea uno eso y lo otro porque pues no yo no no me gustaría tener hijos la verdad bueno muy bien ahora avanza hasta el momento en el que tienes 60 años y observa en el espejo del tiempo cómo va tu vida igual bien ¿sigue siendo bonita todavía? ya no tonta pero bonita pero bonita del corazón del alma sí eso sí muy bien bueno ahora vamos al momento en el que tienes ya 80 años ya falta poco para irnos y observa si tienes la sensación de misión cumplida sí bueno mi pequeña médica vamos al final entonces al momento en el que ya te desprendes de ese cuerpo al momento en el que trasciendes te vas con satisfacción de haber cumplido con tu vida sí muy feliz exacto entonces aprovecha esa felicidad que estás sintiendo y contagiásela a la jovencita a la de 19 años contágiala y contágiala de tal manera que no haya antídoto que quede contagiada contágiala de alegría de felicidad de positivismo ahora el inciso es contagioso y contagia a otras personas que problema hay pero contágiala sin antídoto sin remedio que quede contagiada de alegría de felicidad de positivismo de confianza de autoestima que sea la jovencita más feliz de todas las contentas positivas y aprovecha y retírale los miedos a la jovencita en caso de que haya quedado algún miedo ¿ya lo retiraste todo eso? sí ¿le retiras a esa jovencita también las tristezas que tenía? sí, todo todo eso para que ya no le hiciera bueno ahora que ya estás en la luz quisiera aprovechar y saludar a la primita Lina sí pues salúdala ella se fue primero que tú y pregúntale ¿qué venía a enseñar en esa corta vida que tuvo? Listo Listo bueno ¿consideras que ya estás preparada para regresar y comenzar hoy el resto de tu vida con esa energía con esa alegría con esa seguridad con esa confianza que ya tienes? sí bueno mi pequeña médica ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos como la más feliz de todas las futuras médicas al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera dos te sientes llena de seguridad de confianza de positivismo tres contenta feliz llena de happiness por todo el body cuatro preparada que va a despertar la más feliz de todas las discípulas de Galeno la más feliz de todas las discípulas de hipócrates preparada cinco despierta ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? no, bien qué paz que siento ¿sientes mucha paz? sí, tranquilidad ¿qué más sensación tiene mi futura médica? me siento confianza mucho más de la que tenía antes muy bien entonces te hago una pregunta que le hago a todas las médicas si te cubro digitalmente te pixelo ¿permites compartir esta experiencia con otras personas amantes de los médicos? si me tapa la cara sí yo la cubro con cuadritos la pixelo sí tal vez voy a suspender la grabación pero ya te explico cómo la descargas bueno ¿qué estabas agregando? que me encantó su trabajo créeme que es bonito despertarse sentir como la sensación de saber que uno está bien de saber que que poco a poco pues ya uno va soltando muchas cosas es bonito sentir esa confianza esa que usted mismo sentir y créeme que le agradezco muchísimo yo ya he hecho anteriormente decisiones así y créeme que no son como usted no pues que usted está muy elocuente hoy toda una profesional en discursos no está muy inspirada y muchas gracias en serio me encantó cómo trabaja usted bueno muchas gracias por esta oportunidad para que otras personas también tengan ocasión de someterse a un proceso similar adiós hasta luego un proceso independiente y nosotros no ¡Gracias!